El periodo 2 Creo que fue una de las pocas que intentó algo Con el sector izquierdo El centro de la muerte, perfecto Ahí va, un centro Pero como está, ahí repetimos el centro bien La verdad que no puede cometer estos errores de esa forma Todos tienen, y más que nada La espera, espera, me marca el pase, hoyos Es lo que yo analizo bien, muy bien, es horno Y bueno, todas esas dudas que vas creando Va aprovechando el equipo A Farabelli Son estos pases profundos al espacio Farabelli que haga un control tan Partido, pero quieren que na Previtali, todos los que entraron Todos los que entraron